Antonio Machado Antonio ejerció como docente francés, pasaba de guerras, él prefería leer, escribir libros o poesías, componer que la cabeza se hacía remover una gran amistad, era Rubén Darío, decía por los amigos, dejo todo lo mío. Antonio siempre le lleva a la luz cuando el camino se hacía más sombrío, conoce en Zoria a su novia Antonio, contrae matrimonio, juntos eran gloria, una bella historia. Pero se quedó solo el novio Antonio, abandona la estética, ahora tiene métrica, expresado de sus viajes, de sus paisajes, pero solo desde su vista periférica, camina solo en esta gran figura esférica.